A ver, la batalla de las tres casas. Para sorpresas generalizadas, una joven mercenario ha sido elegida para dar clases en la Academia de Oficiales. Todos sienten curiosidad por ver qué será capaz de hacer en el simulacro de batalla que enfrenta a las tres clases. Let's go. Guardamos. Gracias. Ha dicho gracias. Y ya está. No van a leer esto. La batalla de las tres casas. Misión uno, no sé qué. No hay de qué preocuparse. En qué opinar que tendrás a la respuesta que su trabajo será preparado en el pues el mismo tiempo de hacer lowaterá. Eso está, ¿c benefício? A mi extraño ha siendo tratado por prácticamente con el supo de las acciones. Puedes titularmente en esta norma para las únicas más poderosas. ¿Qué tal? Nosotros solo están en un momento de combatir Claude, si lo escuchas de tu voz, no hay nada que decirle No hay nada que esperes ¿Puedo decir que ya sabes 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 ¿Puedo hacer eso, padre? Ah, eso también es lo mismo. ¿Verdad? Bien. Si el profesor lo dice, esto también va a ser un sueño. ¡Oh, oh, oh! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Eso tiempo? Entonces, los dos, ¡Suscríbete a la tarde! ¡Suscríbete a los profesores de Adelgarut! De lo que parece que demuestran magia. Los personajes que dominen la magia pueden usarla para atacar o para sanar, enfunciendo lo que permita a su clase de unidad. Las magias ofensivas se deben equipar, por lo que sustituyen a las armas. En cambio, para emplear magias curativas y de apoyo, no es necesario equiparlas. Toda magia tiene un número máximo de usos que se repone al finalizar la batalla. El tipo de magia al que puede acceder a una unidad depende de las competencias que desarrolle. Tanto la magia oscura como el animista se adquieren mediante el estudio de la razón, mientras que la magia blanca requiere profundizar en la fe. Preparativos de batalla. Selecciona unidades para elegir los personajes que llevas a la batalla. Pulsa el botón A para incluir a una en tu fila o excluirla del grupo. Las unidades marcas en verde no pueden descartarse. Selecciona gestión para administrar el inventario de tus unidades, equiparla con habilidades y técnicas, asignarles batallones o cambiar su clase de personaje. Selecciona mapa para examinar el escenario de la batalla y ubicar a tus unidades antes del turno inicial. Cuando hayas completado los preparativos, selecciona a luchar. Hmm, ok. Vale, esto es para los apoyos, que supongo que como en entregas pasadas te saldrán... Wait, denme un momento. Oh, oh, ya, ok. Como en entregas pasadas supongo que lo que pasará es que te saldrá como una exclamación o algo cuando puedas. Vale, mapa para saber dónde colocar a todo el mundo, además de que... Vale, yo me imagino, esto es Claude con Hilda... Un par de obstáculos que se pueden destruir... Hmm... O no la está aquí, en Narnia. Ok, además tienen como... Esto es un bastión que recupera un 30% de vida cada turno... Y esto es otro bastión... Ah, no, esto es un recinto. Vale, pero esto es otro bastión. O sea que soy yo quien parte con desventaja, como era más que obvio, verdaderamente. Vale, unidades. Vale, las que están en verde... Ah, vale, estas que están en verde no se pueden quitar, el resto puedes poner... Vale. 5 de 5. ¿A quién queremos llevar? A ver, tenemos espada hacha, necesitaríamos una lanza, que en todo caso tú nos vienes bien. Tú técnicamente utilizas magia, si no recuerdo mal, y podríamos llevar un arco. O sea, creo que era como... Hmm... Vale, tú utilizas magia, utilizas magia... Curar Linhart... Hmm... Vale, me parece bien así. Vamos a guardar, como siempre guardo en el archivo número 2, vamos a ponerlo aquí. Vale, ajustes y guías, a luchar. Actually... Déjame mirar primero el mapa. ¿Puedo cambiar? Vale, puedo cambiar de posición cada uno y tal. Ok. Eso es lanza arco. Un arco. Un sacha. Vale. Si querríamos llevarte para acá, lo que vamos a hacer es ponerte aquí. Derrata a todos los enemigos. El garotunida bailes caen. ¡Vamos a la lucha, profesor! ¿Puedes sentirme que te guste? ¿Puedes sentirme que te guste? ¿Puedes sentirme que te guste? No sé, pero... ...el gran partido que te guste de la lucha, es el ganador. Por cierto, yo soy un gran líder de la lucha de la lucha de hoy. ¡Suscríbete a mi! Esto es una batalla de práctica, por lo que no perderás a las unidades que caigan derrotadas. Bueno, obviamente, ¿no? No me puedo poner aquí, pero me voy a poner en el límite. Deberíamos estar bien en este caso. ¿Puedo marcarte? Yeah. Ok. Vale. Deberíamos estar bien por aquí y vamos a moverte. Espera. Tú curas y tienes noferatu. Y tú tienes trueno. Vale, vamos a llevarte a ti por aquí. A ti por aquí. A ti por aquí. A ti por aquí. Vamos a meter a la lucha de los enemigos. Vamos a meter a los enemigos. Vamos a hacer, dios. Vamos a hacer, dios. Vamos a ir a la vuelta. 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 Te lo permito. Oh, oh, oh. ¿Puedo lograr? ¿Cuántos hara hara llevamos? Vale. A ver. Podríamos atacar aquí. El rey es que nos vamos a quedar en rango de arco. Lo cual no importaría en exceso si aquí podríamos matar. Pero no vamos a matar ni de coña. Aquí tampoco tenemos el mejor de los combates. Sin embargo, podemos hacer esto, creo. Esto quitaría 8. Y tú quitarías 12. Lo cual hacen 20. Vale. Vale. Am I right with that? Atacamos aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! No... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué tal? Ok. El da tiene un hacha. Así que sería bastante fácil. Tiene bastante rango. No, no, no. Si está aquí estoy recibiendo más daño del que voy a... Poder quitar. Aparentemente como que ya viene marcado que por defecto va a atacar a Edelgard. Así que... Supongo que en ese caso... ¿Podemos hacer así? No, ok. ¿Sabes de qué punto es rentable? Pero por ganar experiencia siempre viene bien. Vale, quiero ir con Ferdinand y con mi unidad para acá y quiero llevar a... Dorocea. Yo le quizá la mejor idea es simplemente llevar a todo el mundo, no sé. No, es verdad, con Ophira tú te curas. Me había olvidado de eso. Parece un tercio de la vida, lo cual creo que está nerfeado. Que era bastante obvio que me iban a atacar al healer, wow. It happens, igualmente ahora mismo están bastante mal como para hacerme nada, creo. Puedo probablemente apoyar de aquí. ¿Puedo atacar aquí? ¿Atacan con arco? ¿Si ataco así? No, ok. No sé qué vamos a encargarnos de esto. Si ataco aquí creo que no mato. Aún así es bastante free, creo. No tengo técnica. Renta esto. ¿A ti cuánto daño te hago? Yeah, renta 100% porque debería ser... Vale. Vale. No he peleado de los arcos. Nunca he entendido por qué no pueden atacar de cerca. Quiero decir, lo entiendo pero a la vez... Eh. Eh. Esos de los arcos. La base de la lucha. Esa es un sistema que está producido, ¿verdad? Esas era una rosa, ¿verdad? ¿No a la vez ese era claro? No. OÖ y Seguimos por los armas y Quiero decirle a esta. ¿Si vamos a entrar a estar en un boom y ¡Vamos, vamos a entrar! ¿Adiós, ¿verdad? Todo el momento no tendré. ¡Vamos a entrar en unbackreado! vale ahora simplemente vamos a curar en este turno bueno verdaderamente sólo tendría que curarme aquí técnicamente el lindhart tiene era una habilidad aquí que era la de recuperar vida si simplemente no actúo y utilizo esperar así que podemos mantenernos así de momento ok preferible venir hacia aquí vamos a hacernos un favor vamos a llevar a dorcea por aquí como lo reales de tec y yo me voy a tener que atacar ahí sí o sí igualmente así que esto ni siquiera mata vale quizás sea mejor idea entonces si no puedo atacar desde aquí venir porque tampoco quiero gastar todos los tronos que vaya a tener con dorcea así que probablemente sea mejor simplemente hacer esto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ahora lo que queremos hacer Vamos a atacar aquí para reducir un poco Y situarnos Ok, vamos a ver, aquí No es bueno, aquí vale a partir de aquí lo que deberíamos hacer es situar al resto de unidades por aquí Y tú sigues siendo bastante débil. No sé por qué he puesto a este señor que tiene una lanza. Vale, eso es bueno. Veamos. Aquí no puedo atacar. Todo el mundo quiere atacar prácticamente a Doracea, creo. Realmente se da mejor idea de ser así. Utilizar una poción. ¿Quién atacaría? Vale. Creo que debería estar bien con Edelgar en la mayoría de las situaciones. Vale. Me he puesto a la batalla, pero me he puesto a la batalla. Por eso, me he puesto a la batalla, señor. Punto suspensivo. Vale, esto es bueno principalmente por un caso. Y es que... Si ataca... ¿A quién tienes pensado atacar? Vale, a Linhart. Moriría. Interesante. Vale, aquí estaría recibiendo muchísimo daño en Edelgar. Así que vamos a situarla por aquí. Y aquí estaría recibiendo dos. Vale. Eso es bien. Estoy bien con eso. Creo que puedo. Si son ocho y lo que reciba de Manuela no creo que me haga tanto daño, ¿verdad? Interesante. Lleva un hacha de mano. ¡Ay, sí! Vale, son dos de daño nada más. Y además lo he esquivado. Perfecto. Vale, pues ahora sí que tengo muchísimo mejor turno. Oh, ¿no puedo atacar ya? Bueno, supongo que puedo atacar con una espada. ¿Cuánto daño me haría? Bastante daño, en realidad. Vale, a ver. Si acabo contigo en esta situación... ¿Es tan raro escucharla hablar? ¿Es tan raro escucharla hablar? Vale, ahora... ¿Quién estaría recibiendo el daño aquí? ¿Es tan raro escucharla? Linhard... Vale... Linhard sí que podría recibir muchísimo daño en este tipo de situaciones. Oh, ok. Ni siquiera estoy utilizando... Ah, porque sí es 16x2. Madre, el amor hermoso. Vale, pues ya está, GG. La quiero mucho, tío. Espero que este guste el nivel 4, mi hijita. Vale, ahora el rollo de... Vale, el daño no estarías recibiendo tú. ¿Cuánto daño recibes de ella? Muy poco, actually. El rey es que es no Feratu, por lo cual se va a curar parte del daño que le hago. Pero debería dar bastante igual. Vale, a ver, si ataco, estoy haciendo 7 de daño. Lo cual creo que no es necesario. Si curo... Vale, venga, vamos a curar. Estoy bastante bien con eso. Es más, ahora me da 2 turnos bastante gratuitos, creo. De experiencia. Porque, ¿tú matas directamente? No. Pero, bueno, vale, técnicamente debería matar. Vale, en ese caso lo que voy a hacer es... Atacamos primero aquí. Vale, voy a atacar. Si, te muevo a ti aquí. Lo he dicho turnos de experiencia. Vale. Técnicamente ataco dos veces. No, sí. Oh, nice. Y ahora podemos movernos para acá tranquilamente, creo. Voy a utilizar una pota y simplemente por no matarme. Vale, no sé si puedo llegar a atacar. Vamos a volver a curar. Bastante útil, en verdad. Porque esto nos ha dado el nivel 2 en Linghardt. Y, de nuevo, utilizar healers no es una cosa que suele gustarme en estos videojuegos. Pero creo que es bastante útil. Ok. Vale. Si te ataco... Madre de la madre hermosa. Ok. Realmente no debería morir, incluso si ataco una sola vez. Y, en este caso... Aquí sé que estoy haciendo muchísimo más daño. Me quedé... Le quedarían 6. ¿Cuánto daño estás haciendo? Con las paces, 2. ¿Y con trueno? No puedes utilizar trueno, creo, ¿no? Ok. Vale. Voy a esperar otro turno y ya está. Sé que puedo finalizar el turno directamente, pero me da un poco de pereza ahora mismo. Ok. Actually voy a tener que esperar otro, creo. Vale. Pues ahora todo lo que tengo que hacer es venir aquí. Atacamos tranquilamente. Actually... Actually, actually. No, yo creo que... A ver. Es un 3 daño. Fuck. Se quedaría 1, en ese caso. Hmm, pero me gustaría que tú pillases esta experiencia porque te viene muy bien. Técnicamente debería hacer más daño contigo, ¿verdad? Se queda 6 también. Oh, vale. ¿What? Con iracundia hago menos daño. Oh, porque solo ataco una vez. Ok. Debería haber utilizado a Link Heart para hacer un poco de daño. Pero bueno, that's okay. Baileth está rota. Ahora mismo. O sea, no está rota, rota, pero hace muchísimo más daño y tiene mejores estadísticas, por lo que puedo ver. Sigue intermedio. ¡Yos, eso es lo mismo! El campeonato de Mogisen de hoy es... Adora Classe, ¿verdad? Es decir, Mogisen de hoy... ...es un campeonato de 2.0. ¡Voy a todos! ¡Voy a la victoria! Ok. Good old Fire Emblem. Es literalmente Fire Emblem. Me lo estoy tomando muy... Su motivación suele al máximo. Ya la tenía al máximo. Pero vale. Quiero tomarme el videojuego con muchísima más calma para pensar un poquitito mejor y tal. Ciertos tipos de terreno... Oh, vale. Esto ya lo había leído. Ha sido pan comido. Así es. Es como nosotros somos el profesor, así que no deberías estar con la capacidad de eso. ¡Felicidades! 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 ¡Ah! 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 Ah! Es demasiado mona. No hay nada que no me preocupes. Pero este勝ero fue el resultado de nosotros. Que todos los poderes se apagaran. Pero, ¿cómo no la quieren? Es maravillosa. Esta... No, no... No, nada. No sé, me parece que no me parece que la confianza o la fuerza de todos los demás. Entonces, la concluida de la reunión después de la reunión de la reunión es terminada. ¡Puedo decirle! ¡Vamos! 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 Así ha sido. Quiero que me ayude a cuidar de los alumnos. Bueno, hoy en día quiero decirles sobre el tema de los estudiantes. Quiero decirle a los alumnos de los alumnos de los alumnos. Los alumnos de Gargumak, tienen que tener su responsabilidad. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo siempre estoy junto con él. No estoy tan sorprendido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando con los ejércitos de 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 los ejércitos? ¿Qué es lo que está pasando con los ejércitos de los ejércitos? ¿Qué es lo que está pasando con los ejércitos de los ejércitos? ¿Qué es lo que está pasando con los ejércitos de los ejércitos? ¡No! 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 ¡No!